Gracias, gracias a todos, a todas por acompañarnos el día de hoy aquí a Casa Michoacán. De verdad, un gusto verlos, verlas, a las presidentas municipales, presidentes municipales, a los jerarcas de las iglesias, de las distintas iglesias de Michoacán que están aquí con nosotros, representados por supuesto por el arzobispo Carlos Garfias, que nos alegra muchísimo tenerlo ya aquí a nuestra mano derecha para enfrentar los retos de Michoacán, sobre todo porque el COVID por ahí andaba jugando una pasada ruda, pero aquí está fuerte, vigoroso con nosotros. Un aplauso para el arzobispo que está a pleno. También agradezco la presencia, a lo mejor volvernos a presentar a todos será muy largo, pero sí destaco algunas presencias de Natalia, la doctora Natalia Salinas Bravo, de La Piedad, con quien tenemos muchísimos años de conocernos. Gracias Nati también por tus palabras. A los diputados locales que son fundamentales, a Adriana, presidenta de la mesa directiva, al diputado Fidel Calderón, presidente de la Junta de Coordinación Política, porque este es un tema que debemos evitar que se politice. Yo he sido muy prudente y debemos evitar que se politice y más bien la ruta debe ser una ruta conjunta y de consenso. También agradezco mucho la presencia del maestro Héctor Miranda, que es el titular de la Unidad de Asuntos Religiosos y Reconstrucción del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación Federal. Un saludo a nuestro gran amigo, el licenciado Adán Augusto López, de verdad, un saludo fraterno. Y bueno, la seguridad es un tema complejo en el mundo, pero también en México y en Michoacán. Se hace visible esta violencia y en los acontecimientos que se presentan en el Estado, es una de las principales preocupaciones, ocupaciones de todas, de todos y también de los propios ciudadanos. Aquí, en Michoacán, todos hemos sido testigos de cómo la delincuencia, estos grupos criminales, desde hace 40 años quizás, han venido mutando, han venido en un proceso kafkiano de transformación donde parece que no hay límite a esa violencia, a esa tiranía de la delincuencia. Sin embargo, hay causas profundas que generan esta violencia, la pobreza, la ignorancia, la marginación y también gran responsabilidad de los gobiernos, la impunidad, la corrupción. Desde el día uno de nuestro gobierno he asumido que la seguridad debe atenderse como una tarea de Estado y no he rehusado ni lo voy a hacer, es mi responsabilidad como gobernador constitucional de Michoacán velar por la seguridad en todos y cada uno de los municipios. Vuelvo al tema, no es un tema político, no es un tema de Colón, ni siquiera es un tema únicamente de Michoacán. Lo he señalado, nuestras fronteras, desafortunadamente estamos en la parte geográfica del país con el mayor índice delictivo. Nuestros estados vecinos también tienen situaciones de inseguridad muy delicadas, muy profundas y por ello es que firmamos convenio de seguridad, debo reconocer, con el gobernador Alfredo del Mazo. El miércoles firmamos un gran acuerdo con Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, aquí en Palacio de Gobierno. Porque tenemos también que entender que así como el gobernador, servidor de ustedes, atiende el tema de los municipios, también debo atender el tema de nuestras fronteras con nuestros vecinos, con los estados de Guerrero, de Colima, de Jalisco, de Guanajuato, de Querétaro y del Estado de México. Además, hemos para ello ampliado y fortalecido la coordinación con el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y desde finales del año pasado se ha incrementado de manera constante la presencia de estas fuerzas en todo el territorio estatal. Reestablecimos la coordinación, la armonía con el Gobierno de la República que es fundamental para estas tareas. Pero no podemos pensar que la seguridad es sólo una tarea de policías y de soldados. Tenemos que imaginar una nueva agenda de seguridad pública que además de desplegar las fuerzas del orden, se atienda a la pobreza, a la marginación de sectores que han sido excluidos durante toda su vida. La violencia contra las mujeres, que nos marca una pauta distinta, que nos ejemplifica con los desplazados forzosos en Tijuana, que el 70 por ciento de ellos son ellas, son mujeres con sus hijos y con sus hijas desplazadas por la violencia de género. El 70 por ciento de los desplazados en Tijuana es por motivos de género y no por temas del narcotráfico o delincuencia organizada. El 30 por ciento sí lo es. También en Michoacán se combate y se persigue a todos los delincuentes, a todos los grupos delictivos, solo que la estrategia tiene variantes, es distinta. No estamos ya en guerra, esa no funcionó. Y lo vuelvo a repetir, a pesar de que algunos medios de comunicación interpretaron distintas mis palabras, lo vuelvo a señalar, ya no estamos en guerra. También a ello hay que agregar otros elementos muy importantes. Estamos trabajando muy fuerte en la cero impunidad. Quien cometa algún delito, ya sea un delincuente menor, hasta los miembros de la delincuencia organizada, en Michoacán debe haber cero impunidad y cero corrupción. Quien cometa un delito debe ir a la cárcel. Aquí señalo que hemos echado a andar una fuerza de tarea con el maestro Adrián López Solís, Fiscal General de Justicia del Estado, para la cumplimentación de órdenes de aprehensión. Hemos aumentado en más de 60% el cumplimiento de órdenes de aprehensión otorgadas por las juezas y los jueces del Supremo Tribunal de Justicia en Michoacán en el primer cuatrimestre, en relación al primer cuatrimestre del año pasado. Vamos a seguir implementando la política de cero impunidad y cumplimentando todas y cada una de las órdenes de aprehensión que nos brinden, que nos otorguen los jueces del Estado de Michoacán. En la estrategia para pacificar Michoacán no hay titubeos, no lo duden, pero no permitiremos tampoco que las Fuerzas Armadas se bañen las manos de sangre, como se empeñan algunos grupos de la derecha y el conservadurismo. Debo decirles también que en San Juan Nuevo se detuvo al grupo armado el número más grande de los últimos 20 años. 32 personas fueron detenidas en San Juan Nuevo apenas hace unos meses. Además, en el tema de seguridad estamos dando la cara con las víctimas. El mes pasado asistimos y firmamos un convenio de colaboración con Baja California en Tijuana para garantizar el respeto, la promoción, el ejercicio de los derechos humanos de las y los michoacanos que se vieron forzados a salir de sus comunidades producto de las violencias. Para ello, estamos trabajando para lograr un retorno seguro y que se logren las garantías de no repetición, pero también asesorando, gestionando a quien quiera asilo en los Estados Unidos de América. Es muy lamentable la situación en la que se encuentran y nosotros estamos solidarizándonos con ellos, cosa que nunca antes se había hecho con antelación. La Secretaría del Migrante tiene un nuevo rostro en Michoacán y atiende el tema con fraternidad, con solidaridad y con humanismo. No vamos a negar ninguna de las muestras de violencia, ni mucho menos tampoco sus repercusiones. Las vamos a atender. Aunque políticamente luego no sea puntos en las encuestas, no gobernamos para las encuestas, gobernamos para las michoacanas, para los michoacanos. También hasta el día de hoy debemos señalar como ejemplo lo que pasó en los municipios de Aguilla, Cualcomán y Tepalcatepec para que no vuelva a ocurrir. Pero donde coordinados con las Fuerzas Armadas y con el gobierno federal, en poco tiempo se logró el restablecimiento de la paz y el derecho al libre tránsito y libre circulación. Cierto que hay mucho que avanzar todavía en estas zonas y en otras zonas del Estado. Pero al asumir nosotros la gubernatura el primero de octubre, todos recordarán que estos municipios y esta región del Estado estaba en manos de la delincuencia organizada y no del Estado mexicano. Ahora ya recuperamos esta zona del Estado y tendrá todo nuestro apoyo y todo nuestro respaldo. También las Fuerzas Federales, a diferencia de antes, no tienen la instrucción de matar. No es mátalos en caliente. Pero sí están cumpliendo funciones de prevención de los delitos y combate a la delincuencia organizada. Queremos alcanzar la paz ante un problema muy complejo y multidimensional. Por supuesto que las Fuerzas Armadas están al servicio de la seguridad de México y de Michoacán. Hay parte también, como lo dijo el asobispo, no es nada más un tema de policías, un tema de fuerzas, sino un tema social. Para eso estamos implementando el programa Barrio Bienestar, que tiene como primer municipio de atención el municipio de Zamora y también de Jacona, donde tenemos los más altos índices de delincuencia. Tenemos que atenderlo y lo estamos haciendo con Carlos Soto, el presidente municipal, mano a mano. ¿Por qué responsabilidad de ambos atender el tema en Zamora? Yo convoco a las iglesias, a la parte social que colaboren, que nos ayuden en Zamora y en Jacona, donde tenemos esta situación. También estamos trabajando arduamente en este programa de salud mental y adicciones. Vamos a reconvertir espacios en 40 hospitales y clínicas en todo el Estado. Así como hay espacios para atender el tema de los pacientes de primera instancia o atender cuestiones mayores de hospitalización, cirugías, también habrá áreas especializadas en los hospitales de salud mental y prevención o atención de las adicciones. Y bueno, creamos el Fondo para el Fortalecimiento de la Paz, el Fortapaz, que integra más de 650 millones de pesos. Es la primera vez que el gobierno del Estado tiene un fondo especializado, único, etiquetado. Yo agradezco a las diputadas y diputados locales que aprobaron este fondo, que lo etiquetaron por más de 650 millones de pesos. Va a los municipios el fondo, para fortalecer a las policías municipales, capacitarlas, equiparlas en tecnología, para fortalecerlas en el territorio. Por primera vez Michoacán tiene un programa de estas características. Existió un programa a nivel federal, el Fortasec. La última vez que se aplicó el Fortasec en Michoacán, si mal no entiendo, fue el 2020, con 115 millones. Tiempo, la complementación. Yo agradezco y celebro que los presidentes municipales, las presidentas municipales están poniendo su parte, porque en el Fortapaz el 30% le toca a los presidentes municipales, o presidentas municipales, y están aportando. Yo pido un aplauso para los presidentes y presidentas que están aquí presentes por su apoyo. Este es un tema de derechos, el derecho a la paz, pero ese derecho se complementa de otros derechos. El derecho a una vida libre de violencia en las niñas y los niños, el tema de los derechos de las mujeres a una vida libre también de violencia, erradicar la violencia de género, a un derecho a la salud, a los derechos laborales. Y hago una pausa aquí. Somos potencia nacional, mundial, en las agroexportaciones. Pero en la primera revisión que llevamos a cabo en empaques de aguacate, de los que exportan, sólo el 35% cumple con sus obligaciones laborales. Si no le cumplimos a los trabajadores, si no les garantizamos su seguro social, su infonaví, su derecho laboral pleno, entonces no podemos avanzar. El derecho laboral, el derecho a tener un empleo, pero también el derecho a que ese empleo cumpla con todas las leyes y todas las aportaciones de ley. Y estamos trabajando con el sector del aguacate, de berries, vamos a trabajar con limón, con mango, con todos los sectores agropecuarios para que se cumplan con las leyes laborales, por justicia social, pero también por un tema de derechos. Y lo digo abiertamente aquí con todas y todos ustedes. Finalmente, pedirles que desde nuestros espacios, desde nuestras trincheras trabajemos todos por la armonía, por el consenso, por la reconciliación en Michoacán, que no nos dividan. Michoacán nos necesita unidos y trabajar juntos en esta reconciliación, en esta armonía de todas y de todos. Juntos podemos lograrlo, separados será imposible. Por eso, esta reunión que celebro de nueva cuenta, que estemos aquí y que asumamos esos compromisos todas y todos. Mi compromiso está, es firme y sobre todo con honestidad y trabajo saldremos adelante. Muchas gracias a todas y todos. Buen día. Gracias. Gracias.